Bienvenidos a CUR Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. La ciudad de Quilmes cumplió 350 años desde su fundación y la comunidad se dio las calles a celebrar. Durante el mes de agosto se realizaron festejos culturales gratuitos para todos los vecinos. La propuesta cultural incluyó talleres permanentes, juegos, títeres y espectáculos artísticos, además de los desfiles cívico-militares y tradicionalistas. Estamos todos aquí reunidos para poder mostrar nuestra investigación acerca de los 350 años de la exaltación de la Santa Cruz. Estamos todos contentos con muestras dinámicas que se extienden desde las ofertas audiovisuales hasta propuestas de baile. Vine porque mi nena iba a hacer una exposición que es de la escuela 18, entonces vine a acompañarla y de paso a ver un poco todo lo que habían hecho las escuelas. La importancia de este encuentro que nos convoca hoy acá es el trabajo que han hecho los chicos en toda la institución y en las instituciones de Quilmes. Todos los niveles del sistema educativo puedan construir identidad como habitantes del partido de Quilmes. Entonces, a través de diferentes líneas de indagación, ellos fueron reconstruyendo y conociendo quiénes fueron los primeros habitantes de esta ciudad. Siempre les apasiona, ¿no? Pero depende mucho del docente, de un docente comprometido que los invite a establecer estas relaciones cada vez más minuciosas. Vos pensá que es muy difícil trabajar en el nivel inicial acerca del pasado de nuestra historia como para saber quiénes somos. En algunos trabajos que tenemos acá en la muestra se encuentran historias familiares, se encuentran trabajos que han hecho los chicos también conjuntamente con sus familias. Es la muestra del museo fotográfico justamente de Quilmes. Lo que se trata de, se busca, la historia de la imagen se busca retratar, ¿sí? Tenemos desde el cavernícola hasta las fotos como se ven ahora en una computadora. Hay una serie de fotografías de Quilmes en las cuales, bueno, tenemos distintas épocas de Quilmes, distintas historias, cómo eran las cosas antes en Quilmes. Vamos a hacer unos pastelitos de naranjas quilmeñas, unas naranjas que son más amargas, pero para confituras, sí, se pueden utilizar y son muy ricas. Así que está el profesor Juan Martín Seibert dando una clase abierta y luego van a hacer degustación. En los corredores culturales en los que participaron las escuelas del partido, los alumnos presentaron trabajos de investigación, artísticos, actuaciones, performance y puestas en escena. Los trabajos consistían en la recuperación de las costumbres y las historias familiares de cada alumno en la época de la colonia. Además, resaltaron las diferencias entre ayer y hoy de los lugares históricos. En el Salón de los Espejos de la Casa de la Cultura se expuso la muestra fotográfica por los 350 años de Quilmes, realizada por el Museo Fotográfico de la Ciudad. Los alumnos invitaban a los ocasionales transeúntes a participar de las actividades realizadas en ese espacio. Cada escuela lo abordó desde distintos puntos de vista. Algunos tomaron fundamentalmente el pueblo Quilmes, otros la vida en la colonia, los orígenes de la industria en Quilmes. Empezás con los nenes en primer grado, que vienen con cuentos y con historias de su edad y los despedimos con un sexto grado, que ya hicieron un trabajo importante en su evolución como niños. Los nenes de nivel inicial creen que yo conocí a Sarmiento. Entonces, es importante que el docente comprometido, con líneas de tiempo y con mucha información, a veces vienen personas que nos cuentan acerca de la historia. Porque aparte de eso, ellos aprenden mucho más y aprenden con entusiasmo. La mayoría de nuestros alumnos, de nuestros egresados, son de esta ciudad. Ser convocados fue realmente un honor. Bueno, distintas cosas como fueron cambiando. Por ejemplo, tenemos imágenes de la plaza, que antes, por ejemplo, la historia cuenta que era la clase Carlos Pellegrini, ahora la plaza San Martín. Y bueno, distintas cosas de cómo fue cambiando Quilmes a lo largo del tiempo. Las escuelas de adultos tomaron los cambios según las infancias o los recuerdos de sus padres o abuelos. Por ejemplo, cuando el arroyo de las piedras era un balneario o cuando se podían ir a bañar al río. Esa historia que tiene la tenemos que revivir día a día. trabajando y tratando de que los chicos sean personas de que adquirieron muchos conocimientos y sean personas de bien cuando salen de la institución. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar